Santifica con bendición estos ramos y a cuando vamos a acompañar a Cristo aclamando con cantos con sedo central en la que nos salen en el cielo por medio de Él que vive reina conmigo y con unidad del Espíritu Santo y es Dios como siglos de los siglos Amén Padre de Dios, Espíritu Santo Amén Cantamos Amén Padre de Dios, Espíritu Santo Amén Sólo es mi Dios Y nos hemos acercado, hemos vivido a plenitud del quinto domingo de Cualesca que la Tierra de la Altura, Santísimo Jesús, nos ha invitado a morir de nosotros para resucitar y dar fruto diciéndonos el evangelista Juan si el grano de trigo trae tierra y muere queda el fruto no da fruto y nos ha invitado esta quinta semana a ir uniendo a nuestros intereses a ir uniendo a que no nos pervive un dar y dar un niño Santo es el gran Padre y con razón me ha dado a todas sus criaturas ya que con lo que sufrímos lo vimos Señor nuestro bueno, a fuerza del Espíritu Santo las vidas santificas todo tomad y comé como vos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted 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 gloria a ti gloria a ti Señor si en la tierra como en el cielo gloria a ti que será entregado por usted 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 Amén. Amén.